Fueron en las nuevas dependencias del Hospital Carlos Cisternas, específicamente en el auditorium de este centro de salud, que se dieron a conocer los balances del año 2017. Los cumplimientos de los compromisos de gestión, la resolución de la lista de espera quirúrgica, no quirúrgica y policlínico, la acreditación en calidad y seguridad de los pacientes, la puesta en marcha del nuevo hospital con la dependencia de lo que es policlínico de atención ambulatoria, la incorporación de nuevos especialistas, de nuevas prestaciones como ecocardio, joltes de arritmia, octavo para, audiometría, eso es la cuenta pública en el fondo, las cosas buenas del 2017. Y aquellos aspectos malos, aquellas cosas que quizás hay que mejorar, que no hayan sido malas, pero quedan todavía en el debe dentro de esta cuenta pública. En realidad no hay cosas malas en el 2017, sí cosas que tenemos que aumentar y perfeccionar, tenemos que trabajar la puesta en marcha del hospital, incorporar nuevas especialidades que van a llegar como nefrología, endocrinología, algunas que llegaron hace poco como infectología, neurología y la puesta en marcha de lo que es la parte hospitalizada. Un año redondo a juicio de las autoridades, sin embargo, para este 2018 ya se piensa en aquellos aspectos que debiese mejorar el hospital para ir cumpliendo los objetivos trazados para este año. El 2017 fue un buen año para el hospital y al ser un buen año para el hospital, un buen año para la comunidad. O sea, se partió en el hospital antiguo con la acreditación, tema no menor porque era el único hospital de Chile de alta complejidad no acreditado a la fecha y el logro es que además de acreditar fue con uno de los mejores puntajes a nivel nacional. Obviamente el desafío es concretar 100% la atención con el traslado a la atención cerrada, cosa que nosotros esperamos finalizar en la segunda quincena del mes de agosto. Pero también enfatizar que dentro de los alineamientos ministeriales del nuevo gobierno nos ha instruido que es la resolutividad de la atención primaria de salud la que tiene que subir. Con la plena utilización del nuevo hospital, que es en infraestructura seis veces más que el antiguo hospital, falta incorporar todavía especialistas. Estamos hablando de una incorporación de alrededor de 20 especialistas más durante el año. Con una dependencia trabajando al 80%, el aumento de profesionales de la salud y la búsqueda de aquellos que están faltando al hospital, este centro de salud se erige como uno de los más importantes en el país.